¡Din-Dong! ¡Din-Dong! ¡Mucho truco! ¡Truco! ¡Ay, no! ¡No! ¡Son barras de granola y pasas! Anais, se supone que es día de brujas, no el día de los bombones azucarados. Todos saben que lo lindo vence a los peluznante cuando se piden dulces. ¡Dulce truco! Al menos Darwin hizo un esfuerzo. Oye, este no es un disfraz. ¡Me aterroriza la noche de brujas! ¡Y tengan cuidado! ¡Y vuelvan a las siete! ¡Sí! ¡Gumbal, estás a cargo! ¡Sí, sí! ¿Estarán bien? Estarán bien. Tomar un atajo por el cemeterio en noche de brujas es como usar una falda en un huracán. Es una mala idea. ¡Cálmense! ¡Llegamos! ¡Oh! 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 Hay algunos lugares que no recomendaría para pedir dulces gratis. Fábricas de veneno, hospitales abandonados, bodegas oscuras. Pero en primera, casas espeluznantes con cementerio. No venimos aquí por los dulces. ¿Y por qué estamos aquí? Porque en la noche de brujas, el oscuro ve lo que separa al mundo de los vivos. Y al inframundo es levantado. Y todos los espíritus vienen a esta desolada casa. ¡Carrie! Por aquí. ¿Por qué esta noche, bla, bla, los espíritus vienen a esta desolada casa por una razón únicamente? ¡A una fiesta! Sí, hacemos la fiesta aquí. Solo los cuatro. ¡Oh! Fiesta, 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 fiesta. Bien, se acabó. Vamos a casa. ¡Darwin! Estamos lejos para volver. Estamos en el umbral de la fiesta más grande de todos los tiempos. Así que vamos. ¿Qué dices? ¿Estás conmigo? No. Tienes que estarlo. Mamán me puso a cargo. ¡Rayos! ¡Esta fiesta será fabulosa! Lo siento, pero esta fiesta no es para bebés disfrazadas de pastel de queso. Sí, tiene razón. Arruina nuestro estilo. Te quedarás colgada aquí. Al menos no puede ponerse peor. Muy bien. Si alguien pregunta, no les digan que están vivos. ¿A quién? Tienen que asegurarse que no se den cuenta que son mortales. Porque si lo hacen... Oh, perdón. Bajaste mucho la voz en la segunda parte. Que no se den cuenta que son mortales. Asegúrense de eso. ¿Lo haces a propósito? Porque es molesto. Yo dije que tendrán que asegurarse. Ya dínoslo. ¿Por qué susurramos en una casa vacía? Oh, beban de esta poción y verán. Los hará parte fantasmas. Pero no más de una gota. ¿Entendieron? ¿Qué estás haciendo? Eres muy joven para beber pociones misteriosas. Ay, no seas errado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Estás segura que estaremos bien? Mientras solo beban una gota. ¡Esa es la cosa! De lo que tengas que beber una gota no puede ser bueno. No venden leche por gotas, ¿o sí? La venden por litro. El agua es buena para ti y es por eso que sale de la llave. Creo que no voy a beber de esta poción. No voy a pasar por esto solo.